Qué gusto saludarlos, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos aquí, a todos nosotros en Pop Radio 101.5, siguiendo la luna. Qué lujo estar aquí en el día del animal, en el día de los gnocchis, por ejemplo, y tantas otras cosas. Bienvenido, Eddy. Hola, Diego. Bienvenida, Noel. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Lindo fin de semana? Hermoso fin de semana. Ya nos queda lejos, ¿viste? Que cuando el lunes avanza, a paso redoblado, queda lejos el fin de semana, pero bueno. Ya no me acuerdo qué hice. Claro, sé lo que hicimos en el fin de semana pasada. A mí el hígado todavía me lo está recordando el fin de semana. Te está haciendo lo que decimos la gran Gary Coleman, ¿de qué estás hablando, Billis? Me da unas pataditas así. Pero tanto. Bueno, hubo un poco de excesos de alimento y de bebida, de todo, un poco de todo. Siempre en el Principado viene con esa noticia. Sí, en el Principado de Babenco. En el Principado de Babenco. ¿Qué actitud tienen con referencia a el domingo? Cuando uno es atleta, le voy a contar algo cuando uno es atleta de élite. Sí. Cuando uno es atleta de élite entiende que el lunes debe empezar un cuidado exhaustivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando sobra comida? Cuando tenés como un domingo, siete de la tarde, se están aproximando las ocho y sobró comida, harináceos. No tenés tanta hambre. Pero decís, si esto puede ser una trampa para mañana o para el martes. Entonces, ¿se frisa eso o se le da...? El orden empieza cuando eso se termina. Claro. El orden empieza cuando eso se termina. ¿Es una solapada frase sobre estaciones de servicio? Puede ser. ¿Es un mensaje a las petroleras? No. Yo almorcé pizza que quedó el fin de semana. Sí, fue mi almuerzo. Y es como estirar un poquito más de sábado. ¿Almorzaste pizza? Ah, bueno, pero la pizza... Al mediodía. Cuando la pizza te espera... ¿Pero te esperó en la mesada? ¿O te esperó en la heladera? No, no, estaba en la heladera. Pizza amasada con mis propias manos. Vos sabés que en el campo hacemos todo. Sí, lo que es el principado. Hacemos todo. Me imagino que es una escena de ghost. No se puede. Cuando hace la vasija. Ustedes tienen esas cosas raras, motitos que vienen y traen cosas. Todo eso no existe. Ustedes somos los que vivimos a 50 kilómetros. Sí, sí. Hay que arremandarse ahí. Para en Cordera no hay tanta motito tampoco. Y amasar, viejo. Ahí, fuerte. Qué bárbaro. Así que sí. ¿Se le pone música a la masa para que leude? Sí, todo, todo. Música, se le tira un chorrito dentro de lo que estés tomando, todo. Para que leude con alegría. ¿Cuál es el grosor de la leuden con alegría? Un poquito de cerveza y después ponen a la masa de la... Preguntar a un cocinero. Sí, para que fermente, para que Jorge fermente. Pero, ¿cuál es el grosor de una pizza de bien? Bien finita. Como si fuera a la piedra, pero no a la piedra. Te voy a decir que esta vez me salió también que la parte del borde, la crosta. Coronachiole. Sí, Gustavo Crostas. Claro. Estaba ya, era como de, se partía resquearajada como de papel, casi como si fuera un hojaldre. No, tremejo. Me gusta que la persona que cocina no se tire a menos, viste, que es muy común decir, ay, no sé cómo me habrá quedado, o incluso cuando ya sabe cómo le quedó, y me salió más o menos. No, está bueno decir, che, me salió increíble. A veces te sale mal, a veces te sale bien, a veces te sale mal. A mí como me sale bien me pongo re contenta porque a mí me gusta cocinar más que nada porque me encanta morfar. Claro, es lindo. Es un gran gesto, un gran gesto cocinar. Ahora, no es como la pizza de los lugares italianos, esa, viste, en cualquier lugar del mundo que te dan esa pizza italiana que es como individual, grande, pero te podés comer una pizza y después pedir los fideos, lo que sea, es como si fuera casi de papel, ¿no? Yo hago así. Es medio la serie, la pizza de papel. Medio la pizza de papel, sí. Con Edio Abenco. Pero decime que no le pones cuatro cuadrados de queso sin derretir como en una pizzería. No, no, eso no, 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 a mí me gusta con mucho queso. Bien, bien. Bien finita mucho queso. ¿Queso o mozzarella? Mozzarella. Mozzarella. No, 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 está para la pizza de mozzarella. No, porque viste que la fugaza se hace con queso. Sí. Miren, la fugaza con queso es fugaza con queso. Estuvieron muy bien en ponerle ese nombre, ¿no? Sí. No mozzarella. No con mozzarella. Pero a mí me gusta con mozzarella, aunque aún la pizza en la casa. Bien. Claramente. Sí, claro, sí. Sí, sí, claramente. El querido Guati, a Guati me lo hago amasador y lo hago, sí. Guati, un buen lunes, ¿cómo estás? No, no se te está escuchando. Silencio, silencio. Me preocupa ese silencio. Censuran a Walterio ahí de, ¿eh? Decía, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Edi? Hola, Noe. Muy buenas noches para los tres. Gracias. Me gusta cocinar. Sí, no tengo un gran abanico de platos, pero te digo asado, te digo pasta, te digo pizza a la parrilla. Pero ¿para qué más? Ah, 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 ah. Lo dijo así como, ¿no? A la pasada. Te hago, te la fantineo. Entrá ahí, explícale a mi tía Irma que está pescando un resfriado en De Los Incas y Triunvirato. ¿Cómo es lo de la pizza a la parrilla de Guati? Es, este, bueno. Muy finita. Amasado, sí, exactamente. Muy rico. Cuando tenés la masa, la dejas reposar, etcétera, cuando tiene que ir a la parrilla, primero prendés el carbón y sí, como vos dijiste, a un fuego intermedio, la pizza por sobre la parrilla misma y la cocina a Dios, como dice un amigo mío. Ay, qué lindo. ¿Se le pone Guati una especie de asadero o como fuera y unas piedritas de carbón por sobre la pizza, se entiende? No, arriba. Como es claro. Recostada. Como con el matambre a la pizza se usa mucho. Sí, sí. Recostada directamente en la ve corta de la parrilla, ¿me explico? En los fierritos de la parrilla. Bueno, esa es otra gran polémica. Ve corta o fierrito, digamos, circular. No es una consigna para hacerle la defensa a defenderse en la calle, por inseguridad. ¿Cuál de todas? Ve corta o fierrito. No, no, no. Porque parece ser un esloán de ese. No, no, por favor. Qué lindo. Bueno, ya habíamos dicho que nos habíamos comido todo mañana para cuidarnos el lunes y mirá. Ya empezamos. No, pero solo mi última pregunta, Guati, tiene que ver con el asunto de que no se te va la pizza para abajo, digamos. La masa es una masa blanda de la pizza. No se va para abajo de la parrilla. ¿No merma? Era más blanda que la masa. Ay, qué lindo. No, no se cae, no se cae. La verdad que no. Por suerte. Fugás en flor. El polaco friniani. Sí, fugás en flor. Claro, claro que sí. Fugás en flor. Sí, impresionante. Tenemos un programa hoy espectacular. Quiero decir que acabo de ver cómo el ser humano ha estado primitivo porque tuve la suerte. Primero cumpleaños mi hijo, Pedrito, 10 años. Feliz cumpleaños. Hermoso. Sí, le mando un feliz cumpleaños. Ya se lo mandé, ya lo abracé. Pero eligió un festejo con sus amigos más íntimos que casualmente son el más once. Arman dos equipos de fútbol. Y mermó, iba a haber como una especie de, el lugarcito ponía como árbitro, coordinador. Sí. Merma el árbitro. Apa. El árbitro dice, no, no, es que yo no tenía esto. Es como un castril y que dice, no. O sea, entonces ves jugar a niños de 9 años, 10 años en este caso, los ves como teniendo que, lo que después pasa de adultos cuando vas a jugar fútbol de 5, que no hay árbitro, salvo que sea un torneo, cuando vas a jugar con amigos, los ves como de pozo, como bonsai de ventajeros, ¿no? ¿Tuvieron que hacer ellos de árbitro? Es como sin árbitro, vos jugás el partido y va la honestidad de cada uno. Las cosas que vi, he visto cosas que ni en cámaras ocultas después ves en los noticieros, como, y muy trabado el partido porque cada 10 segundos surge una polémica. Entonces en ese momento dije, es el momento de irme a hacer un poco de radio para distraerme. Ah, no, pensé que había... No, no terminó, todo eso no terminó. Todavía se están pegando. Todavía, claro, ahora están en el tribunal de disciplina. O sea, cortando la torta en el tribunal de disciplina. Es la generación bar. Es tremendo. Es la generación bar, justamente, y en el buffet ahora están cortando torta. Pero el fútbol tiene eso, ¿no? Invitas, bueno, hay algo me parece que tiene que ver con, si querés, lo lindo del fútbol. No sé si es lindo, pero nos gusta eso del fútbol. No, el gol de Diego con la mano. Pero claro, hablabas de la pizza, del amasado a la vista. Es parte... Y me pasa otra cosa, ya de adulto. Ahí está. Cuando me ha tocado jugar torneos, yo juego con amigos los domingos, juego habitualmente. Viste que Eddy te va diciendo, eh, amasé 50 pizzas, juego los domingos con amigos. Eso es falsado. Me lo imagino en un torneo inter algo, ¿no? No, 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 no. Es un grupo de sermo, un grupo de gente, periodistas, músicos ahí. Es la liga ACB, como la liga de básquet. Sí, sí, sí. Viste que llega una edad donde no es básquet, no es básquet español o donde sea, pero es la liga ACB. Sí, sí. Es como se sortea uno por partido. Sí, sí. El ligamento está complicado. El ligamento, y en algún momento cae Fernando Redondo también, ¿no? Pero me pasa cuando, me ha pasado cuando me tocó jugar ya con un árbitro, cuando yo juego con mis amigos, o con gente así, que no conozco a nadie, voy y juego, juego muy bien y soy muy honesto y muy sincero. Ahora si hay un árbitro, me da unas ganas de hacer trampa. Claro, porque querés transgredir. Un transgresor, un transgresor. Te invita a, bueno. Yo te digo, no pienses en rojo. Pienses en rojo. Y no, bueno. Previo a fumar. Pero el árbitro para mí, en los partidos de adultos que no son profesionales, ¿no? Los profesionales también lo quieren hacer. Claro. Los que no son profesionales habitualmente juegan con mucha honestidad. Si hay un árbitro, pierden toda la honestidad y depositan eso. Lo que pasa es que vos nombrabas a Diego contra Inglaterra y yo tendría que abrir un ventanal muy filosófico casi, que es, ¿qué es la trampa? Voy a llamar a Wati, que es la persona más honesta. En este momento, Cachito Vigil se está agarrando la cabeza diciendo, Wati, sos inalcanzable, basta. 11-6-4-0-4-1-5. Claro, porque en este momento Cachito Vigil está comiendo una picadita, un triolet con amigos y le está robando una aceituna descarosada a alguien que fue al baño. Que se distraejo, sí. Son las pequeñas picardías de Cachito para hacer eso que es. Sí. Pero el querido Wati, tan futbolero y tan buen jugador, Wati, ¿trampa es hacer algo que no corresponde o trampa es hacerle al otro lo que no te haría a vos? Trampa para mí es hacer lo que no corresponde. Para mí es que soy libriano y quizás eso tenga que ver. Debe ser que yo soy de Géminis. Justiciero. Debe ser que yo soy de Géminis, que somos dos. Y los dos pensamos igual en este caso. Que es que yo creo que lo de Diego contra Inglaterra es trampa en tanto y en cuanto, en todo caso engañó al árbitro, pero es trampa en tanto y en cuanto, ningún jugador inglés hubiera estado dispuesto a hacer un gol con la mano, ¿se entiende? Si yo juego un partido de fútbol y de repente juego contra Eddy y sin que Eddy me haya hecho nada o lo que fuera, como ha sucedido en muchos partidos, no sé, te pego de atrás o te busco roña, como se dice. Sí. Provocación. Eso para mí es una trampa porque seguramente Eddy no haría lo mismo. Entonces, ahora, si vos casi instintivamente estás dispuesto a hacer un gol con la mano, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No sé, me voy. Los dejo hasta mañana a las 7 pensando. Yo creo que igual en el caso de Maradona, no solamente se puede juzgar en los términos de lo que fue ese partido o el deporte del fútbol, sino que tiene que ver también casi con asuntos geopolíticos. Claro, claro, pero sacalo de ahí, te diría, ¿eh? Sácalo de ahí, llévalo a un River Atlético Tucumán. Sí. Estás invitando a pensar que no fue trampa. No, yo creo, yo estoy disgustado en el fútbol con si un jugador va a lastimar a otro. Eso ya es ser mala leche. Ah, obvio. Sin que, ¿viste? Como la cosa de... Como Tevez, por ejemplo, ¿te acuerdas una vez que...? Con Ham, eso fue tremendo, sí. Sí, pero bueno, eso, sí, digo, eso me parece que no... Transgredir eso... Ahora, lo que tiene que ver con mientras el árbitro no vea hacer tal o cual cosa, el gol con la mano, el arquero haciendo tiempo, ¿está haciendo trampa? Sí. Y el otro arquero, si va ganando ese equipo, ¿no haría lo mismo? Entonces... Pero que lo haga, o sea, que esté habilitado, que esté por debajo de cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Claro. Que esté por debajo no significa que... Sí, no, estás tragrediendo el reglamento, está mal, no es honesto. Lo que no sé si es lo mismo que hacer trampas. ¿Se puede extrapolar esto al mundo de las parejas? Yo no quería, yo no quería tocar el tema. Ustedes se miraron, digo, no quería tocar el tema, porque yo, para mí es muy fácil tocar este tema. Pero digo, ¿qué es la infidelidad? La infidelidad es una traición. Es un gol con la mano. Es una traición en tanto y en cuanto la otra persona no juegue con las mismas reglas, ¿entiendes? Lógico. Porque nadie va a tocarle timbre al otro y dice, ¿sabes lo que dice? Claro. Vos estableces un código, que cada pareja funciona de manera particular. Pero te lo pongo con claridad. La pregunta sería entonces, ¿es infidelidad si alguien es infiel a alguien infiel? Es como el gol con la mano de Diego. 11-6-4-0-4-1-5. Eso se llama despecho en mi barrio. Despech mode. No, si sabés. Es un gran disco. Si sabés. No, si sabés. Por ahí no sabés. Yo no hablo de venganza. Vos decís de no sabés. Hablo de venganza. Yo no hablo de venganza. Y pirosí es infidelidad. Serle infiel a un infiel es... Pero no es como en matemática que... No se cancela. No se cancela. Claro, bueno, está bien. Son preguntas que uno se va... Ojo, que trampa en la pareja también es avanzar en una serie que estabas viendo con el otro. Sin decir de nada. Se generó la infidelidad virtual que tiene que ver con eso. Comer el chocolate que estaba guardado para los dos. No, eso sí. Eso sin perdón. La serie te la perdona, el chocolate no. El ser humano tiene, viste, esta cosa tan posesiva, tan... Habría que despojarse de eso en otras vidas. ¿No? Dentro de tres o cuatro vidas que no te duela eso. La famosa canción Para que sepan todos a quién tú perteneces. Propiedad privada se llama. Mi propiedad privada. Que no se atreva a nadie a mirarte con ansias. Dice, le habla al otro como si fuese su propiedad privada. Ahora, y lo que dice, yendo como por una tangente, lo que dice Andresito, no lo que dice Balá, lo que dice Andresito en una canción. ¿En cuál? No me digas la verdad, no me mientas. No me mientas, no me digas la verdad. No me mientas. Es una grama. No te quedes callada. Ni levante la voz, ni me pide la voz. Bueno, ¿qué hago, André? Dale. Y no, porque el tipo no tiene cómo resolverlo. Porque la flaca le clavó un puñal por la espalda. Tan profundo, que le hace mal. Pero no le duele a la vez, ¿no? Entonces le está diciendo, no me digas la verdad. Porque me parece que... No me mientas. No te quedes callada. No levantes la voz. Ni me pidas perdón. Estaba en un mal día, Calamaro. Sí, sí, sí. ¿Qué hago, Andrés? Claro, y la chica diciendo, bueno, pero ¿qué querés, Andrés? ¿Qué querés que te haga un dibujito? Claro, ¿qué le está pidiendo que haga? No, pero es una... De verdad que está muy bien. Es como que hay situaciones en la vida donde nada te conforma, nada te consuela, nada te viene bien. Total. Si me decís la verdad, me va a doler mucho. Si me mentís, me va a doler mucho. Si te quedas callado, vas a decir, ¿por qué te quedas callado? Y si levantás la voz, el que grita no tiene razón. No. Total. Ahí está la propiedad privada. Mirá vos, claro, claro que sí, ahí está. Con su guitarra. Mirá qué lindo. Igual hay una cosa inherente al ser humano en cualquier vínculo. Lo llevo a los hijos, cuando dicen, los hijos no son tuyos, son de la vida. Ay, esas frases que me dan una bronca. Y yo contesto, son de la vida, pero si vos tocas alguno de esos tres... Sí, la vida te va a castigar. Te trozo. Sí. Como mi amigo el pollero. Sí. Claro, son de la vida, ya no son tuyos. Depende, la hija de Perón no era ni... Para mí que sea. Y si no era, era una picardía. Era el general. Era el general. Le faltaba ponerse una remera que sea plan quinquenal para todo. Sí, era increíble. Pero bueno, pasa eso con los vínculos. La cosa del celo, como decía Freud, no recuerdo, el celo primitivo. Decía, hay un celo primitivo que es el celo del bebé. Ustedes saben que yo no soy psicólogo, ¿no? Me encanta el cienciado de Rulón. Claro, hay un celo, uno de los celos que sería como el más, según Freud, como el más atendible. Es el celo primitivo, que no es más que el miedo a ser desplazado, reemplazado, que es el celo que tiene el bebé, el niño pequeño, cuando nace el hermanito. No tengan hermanos, chicos, es horrible el celo primitivo. No puede conmensurar, el niño no puede conmensurar que el corazón de la mamá o del papá no es que se le va a acabar el lugar. Entonces ahora hay que repartir y me quiere menos. Entonces ahí nace el hermanito y se planta de guantecito el bebé. Es muy lindo el Bob Dylan, más conocido en el barrio de San Martín como el viejo. El viejo de parrilla de restaurant, el viejo Dylan, no pida de más porciones abundantes. Entonces Bob Dylan hizo hace muchos años un programa de radio que se llamaba Theme Time Radio Hour, que es como la hora temática de Bob Dylan. Y entonces cada programa era sobre un tipo tópico. De ahí el negro oro le robó al... El negro lo escuchó y le sacó. Bueno, el asunto es que el primer programa que hace, la temática de ese programa y todas las canciones que va a poner son sobre la madre. Y lo primero que empieza diciendo es ese mismo asunto, lo milagroso de la madre, es que teniendo cinco, tres, siete hijos, no importa, nunca el amor se divide, sino que se multiplica. Claro, claro. Es una cosa espectacular. Pero el amor se va resignificando según... No es lo mismo el amor como madre, que el amor como hermana, que el amor como hija, que el amor como pareja. Porque el amor repartido, estando en pareja... Ahí es distinto, claro. El fin de semana leí un meme. Por ahí pasa lo mismo, pará. Por ahí pasa lo mismo, no sabemos. No, sí, te va a ver personas... Por ahí el amor se multiplica. Triejas, para mí es un montón. Es un rico plato, como eso a la tarde, con mate. Trieja, ¿eh? Papa, carne y molleja. Sí, claro. El fin de semana vi un meme que decía, el wifi, si el wifi anda lento es que hay muchos que están conectados. Y no estoy hablando de internet. Y se refería como que cuando tu chongo no te está respondiendo es que está con muchos. Cuando el wifi anda lento es que hay muchos que están conectados. Mirá vos, ¿vale para chongo o para las mujeres? No, no, claro, porque viste que obviamente que las víctimas del machismo somos todos. Sí, obvio. Y el hombre es víctima de esto, de que siempre tiene que responder. Sí, sí, el ser el macho. Claro, entonces si el hombre en ese momento no puede, no quiere, merma, queda como bueno, ¿qué le estará pasando a Roberto? Claro, ¿y la mamá celosa? ¡Oh! ¿Qué tema ese? La mamá celosa, no, tremendo. La mamá que, ¿viste? Sí, sí. Que fue una novia, el papá celoso también, ¿no? Claro. Que una novia, un novio ahí, dice, ¿y este quién es? Y hay una publicidad ahora también dando vueltas de una suegra, digamos, que ve venir a la nueva novia de su hijo y la empieza casi a bulinear. Le nombra a la otra, a la que prefería a la otra ex y tal cosa. Y son vínculos extraños, ¿eh? Son vínculos extraños, pero bueno, inherentes a casi todos los seres humanos. La mamá posesiva, ¿no? Lo del nene, el no nene. Las cosas que hemos dicho. Yo tenía un amigo en La Plata que la mamá le decía que la novia, vivía en La Plata, un pibe de La Plata. La novia le decía, la mamá le decía, tu novia, si vos me traes una novia, tiene que ser abogada y de Buenos Aires. ¡Oy, viejo! Pero qué más querés, camarados, mamá. No, pero es mi novia, pero por favor, bueno, vamos a poner música, vamos a empezar el drama. Hemos tocado una, sí. Que yo soy de Libra y no coincido con Guati, porque para mí una trampa es un lugar donde no tenés que extracionar. Poné música, pero yo te digo, no me paro porque nadie notaría la diferencia, pero esperó, 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 y salió de contra, como contra Francia, Argentina, hizo tac, 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 y el extracionar fue el toque de Di María. No, ¿qué vas a pedir perdón? No, nos regalaste algo. ¿Cómo podés ser tan generoso? Diego de la Sala, en las tardes de la pop. No, 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 no. No, 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 no. But now since I see you, it is all I want you back I'm too young I want you back Ooh, ooh, baby I want you back Yeah, yeah, yeah I want you back Na, 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 na Trying to live without your love Just one long, seamless night Let me show you, girl That I know I'm wrong from right Every street you walk on alley Just ain't on the ground Following the girl I didn't even want to run Let me tell you now Oh, baby, all I need is one more chance Won't you please let me Back in your heart Oh, darling, I was fine to let you go Let you go, baby But now since I see you, it is all I want you back 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 Oh, baby, I was fine to let you go Oh, baby, I was fine to let you go Holy melting I tell you that I love you baby No, baby, I was fine to let you go I want you back I want you back Oh, baby, I am hot Oh, baby, I was fine to let you go Oh, baby, I was fine to let you go Oh, baby, I was fine to let you go Oh, baby, I'm fine to let you go La música que escuchás Mientras estás siguiendo la luna Hasta las 21 Llego de la sala Está en 101.5 La Pop Diarco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios Diarco Club, somos socios Para tu pelo, Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en todos lados Ofertas fantásticas en Casa del Audio Aprovechá hasta 6 cuotas sin interés Y envío gratis en toda la provincia de Buenos Aires Entrá ya a casadelaudio.com Pregales en casadelaudio.com Varios al 30 de abril de 2024 Ana Gabriel Vuelve a la Argentina Y festeja su 50 aniversario Con el Tour Un deseo más 9 de mayo Movistar Arena Tickets a la venta En movistararena.com.ar Produce Phoenix Entertainment Ahora tus mañanas Suenan así Viste que en la tele dice que todas estuvieron porque se escamaron con alguien Pobrecito el productor que tiene que cargar con que me cargar Yo al día Yo pienso la charla que esté un tipo diciendo Sí, porque sabés a quién te cargarga Yo al día y estoy diciendo ¡Que no me nombres! Branca el día con Lizzie y todo su equipo ¡Arriba, bebé! ¡Arriba, bebé! De lunes a viernes 6 a.m. En 101 En 101.5 La Pop A full con vos Que te pintó salir a comer Y esta promo te dibujó una sonrisa Hamburguesa con huevo y queso Más bebida, más papas Con 25% de descuento Conocé esta y otras promos en nuestras redes YPF Full A full con vos Ver bases y condiciones en YPFFull.com Ofertas fantásticas en Casa del Audio Aprovechá hasta 6 cuotas sin interés Y envío gratis en toda la provincia de Buenos Aires Entrá ya a CasaDelAudio.com Vélecales en CasaDelAudio.com Varios al 30 de abril de 2024 McDonald's llegó a 365 con los mejores beneficios 30% de descuento en Grand Tasty Spicy Map Flurry de Chocotorta y Café Americano Pedí tu cupón en la app de 365 Y canjealo en todas las sucursales de McDonald's del país Ahorra más que nunca con 365 Ver bases y condiciones en 365.com.ar Viví unas vacaciones de lujo frente al mar turquesa En The Pyramid Cancún Un resort todo incluido Donde hallarás alta cocina con reconocimiento internacional Fino entretenimiento y suites Con vistas espectaculares a las playas de Cancún Reservá por WhatsApp al 0810 220 1031 O visita almundo.com.ar Che, amor No parás de dar vueltas ¿Qué te pasa? ¿No podés dormir? Es que no sé cómo decirle al carnicero Que me pasan cosas con disco Te pasan cosas con disco Porque cuando ves lo buena que está la carne No lo podés evitar Te pasan cosas Pasá por disco Para vos que lo estabas esperando El 11 de agosto ¡Qué locura! Vuelve al Movistar Arena Viví una noche a puro cuartito Tickets a la venta en MovistarArena.com.ar Produce Phoenix Entertainment Estás siguiendo la luna Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro Ahí va Él es el gran señor Ahí va Es aquel que está En aquel dormez Ahí va Miren lo que hay de sobrador Mira para acá Solo porque está Abrazado a vos Desde que no tengo que cuidar tu cariño Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos Ya no sufro tanto Intento ser el amor que te haga olvidar Intento nunca lo logró ni lo logrará Compartió Compartió su riqueza Intento ser el amor que te haga olvidar tu cariño Oír tus caprichos Oír tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos Ya no sufro tanto Música Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos Oír tus caprichos Oír tus caprichos Tato ahí en Baigorria Y Marcos Paz Por falla técnica Atención Si vas para el Sub de la línea B Bueno, está con el servicio interrumpido Porque hubo algunos problemas técnicos Después, en los trenes Tren Roca Ramal Alejandro Korn Servicio reducido entre Constitución y Bursaco Por un accidente en Longchamps Y el premetro, ¿sabes qué? Viene con demoras Hola chicos ¿Cómo va? Habla David de Lanús Y hacer trampa me parece Que es cuando voy a la panadería Y me pongo 15 facturas Y cuando le entrego la bandeja La chica me dice ¿Una docena? Sí, le digo Saludos Depende de la panadería Es como el profesor que te deja copiar Porque 12, 15 te das cuenta Se da cuenta la señorita panadera Si la panadería es panadería Inglaterra Yo te digo, bueno Y sería trampa a las dos cosas ¿Ves que el contexto? Sí, obvio Eso no hay que hacerlo nunca Hay gente que le roba a grandes empresas Porque dice como Bueno, lo hemos hablado acá Robin Hood No le haces tanto daño No, no pasa nada Y lo consideras un pequeño Acto de justicia ¿Y el hecho es el mismo? ¿El mandamiento? El hecho es el mismo ¿No robarás? El hecho es el mismo Bueno, mirá, 10 minutos después A ver este Sí Le explico cómo es Sí, tranquilo, tranquilo Claro que sí Anda Don Diego de la Sala Terrible recalentada de lunes Te cuento lo mío Fideos con manteca Que le sobraron a mi hija Ayer anoche Mezclado con chorizos a la pomarola Un poema Ariel de Herli Nos mató Es impresionante Eso es de las ecuaciones matemáticas Eso es menos más menos es más Sí ¿No? Como se multiplican los dos platos Ese momento donde ves Las dos, tres cositas que sobraron Y tu cerebro despeja X Sí Y sabe perfectamente Cómo afiatar esas tres cosas Está, está Y decís Y ponés la cara, no sé De Doctor House Cuando Una epifanía Sí, cuando decía Era esto al final Una hermosura Bueno, pero son cosas que Que hacen a nuestra vida La trampa sí, la trampa no Es trampa decir Voy a Perdón, Edi Sí Es trampa decir Me voy a ordenar el lunes Con la comida Me ordeno el lunes Y bueno Tengo que terminar lo que me sobró Y digo No queda otra Sí, uno se engaña Uno mismo Dos cuadraditos de chocotorta Exactamente Quisiera ver los cuadraditos Hay gente en África con hambre Yo una vez fui al nutricionista Me dice Bueno El odio con el que fui Yo te digo Fui odiante Yo creé la palabra Odiante Hater Cuando entré al nutricionista ¿Cómo? Hater Martín Hater Martín Hater Gran tenista, amigo Sí Y me dice Desayuno un cassette de queso Y la miro al nutricionista Le digo ¿Puede ser VHS? Me dice No, TDK TDK Le digo No, esta relación No va a poder ser Bajo ningún punto de vista Pero bueno Cosas que Cosas que hacen A las angustias De los seres humanos Me quedo pensando Que estamos muy atravesados También por los mandamientos bíblicos Porque hablamos de De no robarás Sí Y hablamos de No desearás a la mujer de tu prójimo No hay un mandamiento Que le indique a las madres Nada que tenga que ver Con lo posesivo Respecto de sus hijos Claro, claro Sí, cómo comportarse De la buena manera Chicos Guati Justamente Ustedes que están hablando De madres posesivas Celos Y todas esas yerbas Pueden saludar al querido Sebastián Presta Que es un actorazo Y es protagonista de la obra Mi madre Mi obra y yo Qué ley Mi madre Mi novia y yo Es que Guati está casado Y no quiere tener novia Claro, claro Espectacular Sebastián ¿Cómo estás? Diego de la sala Edi Babenco No el padrón Te saludamos ¿Cómo andás? Hola Diego Hola chicos Hola Quique Juan también Yo muy bien Bien Estamos filosofando Pavadas Eso es la filosofía Después de todo Hacerse preguntas Sin respuestas Solamente abrir más ventanas De preguntas Y habíamos caído un poco En esto de Cómo son los vínculos Ya sea de pareja Sí o no Y esas madres a veces Como también Un tanto absorbentes ¿No? A partir de De esas cosas Y la obra Mi madre Mi novia y yo Que ya tiene tres temporadas Y que es un éxito Te lo está preguntando alguien Te quiero decir Perdón que hable en primera persona Que lo único que tiene es yo De vez en cuando ¿No? Así que Te lo pregunto como despojado Sin madre y sin novia ¿Cómo es hacer Este tiempo? ¿Viste? Un año Dos años Tres años Algo que engancha Tanto al público ¿Por qué lo engancha tanto? ¿Dónde está como La clave De De Esa especie De conflicto De nudo? Mirá Yo creo Que se sienten Identificados A mí cuando me dijeron De hacer Esta obra De un hombre de 43 años Que vive con la madre Me parecía medio Perotudo El tema Mis productores Insistieron La hicimos Yo no sabía Que iba a pasar Con Y la gente Se enganchó Muchísimo Y creo que tiene que ver Con que se sienten Identificados ¿Viste? Me ha pasado De que Me cuentan historias De De Marido Gente casada Que antes de ir a su casa Pasa por la casa De la madre A comer Y después Tiene de nuevo En su casa O sea No sabía Que pasaba tanto O aquel que vive Con su madre Porque le queda cómodo Porque no quiere pagar El alquilado Porque muchas veces No puede pagar El alquilado O simplemente Es mamero Yo era muy mamero De chico Terriblemente mamero Y mi psicóloga Me echó de casa A los 23 años Me echó Me dijo Te vas Te vas Y a la semana Me fui a vivir A la casa de un amigo En San Telmo Pero me tuvieron que Con force Me sacaron de casa Claro No podía despegar Tenía asma yo Por eso me sacaron Me dijeron Esto es psicológico O sea Por supuesto que yo no creía Que era así Y me fui de casa Y empecé a fumar Por ejemplo Y el asma se me fue Te curó Mirá vos Mirá que Pero creo chicos Ustedes no tuvieron posibilidad De ver la obra Creo que Que pasa porque O te pega Por el lado de La madre Que contamos La historia De mi novia O mismo de mi padre Que no está ese personaje Presente Pero sí Sí cuento muchas cosas De papá Que papá por ejemplo Papá no me hablaba Y esto pasaba de verdad En mi vida real Yo lo llevé Lo llevé a la obra Entonces Por algún lado Te pega Y lo que funciona mucho Es que es una risa Tras otra Suena agrandado Porque no pasa Que vas a ver una obra Y te reís Y te reís La gente Tiene que Parar de reírse Para seguir escuchando Es fuerte Lo que he dicho No me pasó nunca ¿De qué se ríen? ¿De qué sentís que se ríen? ¿Dónde son esos momentos Donde la gente estalla? Sin spoilear No, 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 no Bueno Es que es Constante Y no es que haya chiste ¿Viste? Es como Que se ríen De las situaciones Que no pueden creer De cómo me trata mi madre Cómo me comporto yo Pero es Es un chiste No es un chiste Es una situación graciosa Que se sienten identificados Y les pega Pero al Gente golpeando Con la pierna ¿Qué pasa? Y yo Mientras están hablando Mis compañeras Y se ríen Disfruto muchísimo De eso Me corro un poquitito Para Para ver Cómo se ríen Pero bueno Tiene que ver también Que se dieron muchas cosas Una es el guión Otra es la dirección De Diego Reynjo Y las compañeras Que tengo Graciela Tenenbaum Y Vic Almeida La rompen Es un Bueno Y estamos en el Paseo de la Plaza Y hay una buena producción La música la hicieron Los músicos de Fito Entonces Es el secreto De mi éxito Chicos Gracias por revelarlo Es que receta Me rodeo de gente grosa Me rodeo de gente grosa Y claro Está bien Y así salieron Estoy pensando En una serie Que está muy fuerte Ahora en Netflix Se llama Bebé Reno Que es una historia trágica También Un personaje Cuenta Y un actor Que cuesta en primera persona Su propia tragedia Imagino Por ahí la viste O te enteraste No me la perdí No la vi Tanto Viste que a veces El algoritmo Nos Es como que nos Construye la realidad Entonces Si vos hoy entras Vas a un asado Hay El 70% Está viendo eso Por ejemplo Y claro Porque la Bueno La N roja Te lo pone primero Entonces Te llama la atención Bueno Pero está Muy bien Yo recomiendo Por lo menos Pero pienso un poco En ese asunto De Bueno Este personaje Que está contando Su propia tragedia Y convierte eso En un espectáculo El actor Es además El protagonista De la historia real Quería preguntarte A vos ¿Qué te pasa Con esto? Que vos decís Bueno Si esta obra Tiene Digamos Una parte Autobiográfica ¿Cómo Digamos ¿Cómo opera En vos Ese asunto De que estás Convirtiendo eso En un espectáculo Y que además La gente se está riendo De tu propia tragedia En un punto? Sí Es que Cuando vino la obra Más allá de que No me gustaba el tema Sentía que Que tenía Y me puse a trabajar Con la autora Seis Seis meses Más o menos La volví loca Y fui poniendo Muchas cosas mías O sea Ahí en la obra Se cuenta Que tengo asma Que fui monaguillo Que mi padre No me hablaba Y así Muchas cosas Entonces Me gusta más Contarlo Y de alguna manera Lo puedo contar De una manera graciosa Hasta Hasta cosas tristes Lo cuento De una manera Graciosa Y otra cosa Que me pasó Como autor De alguna manera Es como que Quería poner los chistes Para mí Y era más gracioso Ponérselos A Graciela Tendenbaum A mi madre Que no para De mandarme al frente En el sentido de Podés creer que este Perotudo era Voy a escau Le hice A ver Es una noche de navidad Donde Presento a mi novia Con mi madre Y mi madre No sabe Que yo me voy a ir A vivir con ella En enero Estamos en diciembre Y lo que no sabe Mi novia Es que yo vivo ahí Y entre esas Dos boludeces Se arma un tole Tole Precioso Que la gente Se agarra la cabeza Cuando mi madre Mete la pata O cuando mi novia Se entera de una De las cosas Pero bueno Me encanta De alguna manera Llevar mis cosas A la obra de teatro Me es más fácil Hasta contarlo Todo esto que estás Contando De lo personal De tu pasado De tu infancia O lo que fuera Y cosas que hemos Visto De tu talento Se me cruzó Por la cabeza Como esta Esta idea No sé De lo que fue Kirch En algún momento O de Préstico Que era como una cosa Como muy desbocada Como muy desbordada No lo digo Para nada Al contrario No lo digo Como una crítica Sino como algo Como muy en carne viva Y a veces pasaba Que uno iba al colegio Y que el mejor amigo Se transformaba Como una especie De Breaking Bad Viste Que el que en segundo año Era el mejor alumno De repente Hacía como Tac Y en tercero Era el más revoltoso Digo Ese humor desbordado Que nos mostraste Tanto tiempo Y tan bien Era como Entre comillas Irse a la mierda Como Ahora me voy a ir a la mierda Si De alguna manera Si Siempre fue muy tímido No hablaba mucho No se imaginé Que yo me iba a subir Un escenario Y lo que me ayudó Y me empujó Fue con la gente Que me arrodillé Porque Quiche Surgió con Seba One Ray Que después Estuvo Pablo Fávega Si Y se sumó El doctor Felice Scott O sea Siempre también Con guionistas muy grosos Lo mismo me pasó Con Préstico Pero bueno También yo me animé A irme a la mierda También de ser Del mudo De Quiche Porque en Quiche Era mudo Y estaba re cómodo Hasta que Seguita Se fue del canal Tuvimos cuatro años Haciendo Quiche Y Seguita Se fue a canal 3 A trabajar Y el productor De PPT De Dudo de Mami Dice bueno Ahora vas a empezar a hablar Y vino De Presta Show Que estuvo como tres años De Presta Show Que era buenísimo Que era buenísimo Empecé a hablar Pero no lo vio nadie Y en Préstico Que nos íbamos a la mierda Que teníamos Una abuela cocaínoma Una cosa La farmacia del doctor prejuicio La farmacia del doctor prejuicio Era zarpadita Increíble Era terrible Las barbaridades Que decíamos Me da un poquito Estaba buenísimo Un poquito de qué te da Porque viste que hay una cosa Como oscilante todo el tiempo En las discusiones De qué tipo de humor En qué contexto En qué época Cuando Y está Yo creo que está volviendo Un poco Si es que se había ido De repente Sí, sí, se fue Claro Pero no está como volviendo Esa maca Como que ¿Viste? Sí, está volviendo Ahora me pasan varias cosas Una es que Había cosas Que me causaban gracia Antes Que ahora no Claro Porque sin querer Había un humor cosificador ¿Entendés? Que ahora quizás No me hace gracia Pero sí me gusta ir a la mierda Y me parece que el humor Tiene que tener algo de eso Y tenés que tener los huevos Para bancártela También Y después Depende también el contexto Una cosa también es hacerla En el teatro Que paga gente Para ver eso Otra cosa es Gratuitamente Bardear Y zarparte con gente Que quizás no No se terminan de reír todos O reír de una minoría Yo opino que hay que irse al carajo Un poquito con el humor Pero bueno Yo no tengo los huevos Para bancármela Por eso Sí, yo lo veo de afuera Porque no No hice más videos Claro Lo veo de afuera Porque no le pongo el cuerpo Hay que hablar justamente Con ustedes Con los humoristas Con los comediantes A mí me parece que el mal chiste Es el que no causa gracia Que se va También sucede con la cultura Y eso no No es de un día para el otro Pero Lo que vos decís Es lo que nos puede pasar a todos Aún no siendo comediantes De que hay cosas Que en la vida cotidiana Daban risa Y ya no dan Digo Es la mejor manera De disolver un chiste Es sin risa Digamos ¿No? Por ahí lo estoy simplificando Una especie de Te lo resumo así nomás Pero Después ves a Ricky Gervais Entonces ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ser el humor? Claro Lo de Ricky Tiene espalda Y es un humor inteligente También Pero bueno Se va el pasto No, claro Hoy gente dice que Olmedo se iba al pasto Pero también Tiene que ver con la época En ese momento era así El capocómico era el hombre Y la mujer acompañaba Y le daba el pase Hoy eso ya Ya se igualó Eso está genial Tiene que ver con Con la época Y con las ganas Que tenés de contar cosas Qué sé yo A mí lo que me pasó Es que Por un lado Me cansé De hacer humor En lo que es video ¿Viste? Pare Y así estoy Bueno Pero claro Estás haciendo muchas cosas La estás rompiendo Pero digo Por ahí te bajaste de eso En el momento más álgido En el momento donde Donde ahora todo pareciera Que es un recorte De un minuto y medio Sí 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 Y es así Pero te decía Estás haciendo un montón de cosas Además de De mi madre Mi novia y yo Estás protagonizando Esperando la carroza Que también es un bombazo Claro Me pasó eso también Que empecé a agarrar el gustito Al teatro Y a la ficción Que bueno El sabor del silencio También estoy trabajando Que está en Flow Que se estrenó la semana pasada Sí Empecé a agarrar el gustito a eso Y hice tantos tiempos videos Y hoy hay tantos chicos Haciendo videos Y tan buenos Porque hay comediantes Haciendo videos muy divertidos Y gente que no es comediante Que es gente común Que se dedica a otra cosa Y hace videos También graciosísimos Pero sí Yendo a lo que estabas diciendo Estoy en Esperando la carroza También Mirá Che esto no es demasiado grotesco Demasiado Y él decía Es por acá Es por acá Ustedes confíen Y se terminó transformando En eso que se transformó Pero digo Otra vez como el humor desbordado Que No sé Esperando la carroza Esperando la carroza Es una película Es una película Que si la agarrás En el zapping Es imposible Volver de ahí Previo incluso A la película La obra de teatro original También pasó por ese mismo Derrotero ¿No? Sí Sí Bueno Prácticamente es igual Yo creo que En la película Lo que se agregó Entre Jacobo Y Doria Fueron Tres empanadas Eso no estaba En el guión original Por ejemplo Cacho No la viste a tu abuela Eso también Pero lo que más recuerdo Que hay una parte muy fuerte Esperando la carroza Donde el dira dice Pero que somos Negros O judíos Para no tener Ni siquiera religión ¿No? Mirá como te sabes El texto Muy bien Bueno Fan Por ejemplo Hoy por hoy Creo que es un texto original De Jacobo De la obra Y en la obra Que nosotros estamos haciendo Se sacó Lo estábamos ensayando No sé por dónde Vieron la mano Pero dijeron Che Esto es muy fuerte Vamos a sacarlo Porque Bueno Y está bien Son 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 decisiones ¿Sabes qué? Estaba pensando Sebas Digo En 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 el otro filo De la cuchilla Vos decías Hay cosas que Ya no me causan gracia Y me causaban gracia Hay cosas que No te causaban gracia Y ahora sí Algo de Mirá lo que me estaba perdiendo O por ahí esto Para mí no significaba nada Hace 10, 15, 20 años Y ahora encuentro Y ahora encuentro ahí Un motivo de risa Un motivo de meterme En determinado terreno Que no exploraba Estoy pensando Pero no No Creo que se me va Dentro de un rato Decir Ah sí Esto Ahora no Perdón No se me No 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 te lo pregunto Porque Como te escuchaba Y era como Como sos Una especie Como un músico Que ahora está haciendo Otros discos Y que ya hizo Discos buenísimos Distintos Y que por ahí Justamente De la carrera Del artista Es 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 Sí Es moviéndose Y nosotros no entendemos Claro Lo que me pasó No sé si tiene que ver Con esto Pero A ver Yo venía haciendo Mis obras de teatro Donde con el director Dirigíamos Con Diego Reynch Y acá Totalmente Me dejé dirigir Y hago otro personaje Totalmente distinto Que Jorge Musicardi Por ahí va También De dejarme dirigir Y encontrar cositas Y confiar En el dirección En la dirección Que siempre Por lo general Bueno En mis vídeos También me dirigía yo Por ahí puede llegar A ir De encontrar Cositas nuevas Esto de dejarme Dejarme dirigir Pero pudiste despegar De lo que hacía De Gracia Porque es el personaje Que hacía De Gracia ¿No? Sí Julio De Gracia Mira Ellos no querían Bueno El director no quería Imitar la La película Para mí Sí Tendríamos que ir por ahí Mientras más Nos parecíamos Porque lo que hizo Brandoni Lo decía Ana Blum China Sorrita No, no Es tremendo Fue como Sí, no, no Fue como Es insuperable Es el mundial De Qatar De Argentina Es decir No, no puede ser Que todos estaban Tan encendidos Con tanto talento Y nos hicieron Tan felices Fue como Una especie De tren Impresionante Es curioso Igual Este asunto ¿No? Del éxito De una obra Que ya conocemos Todos Que muchos sabemos Partes de memoria ¿No? Y que sin embargo Igual queremos ir a Ir a verlo No sé qué te pasa con eso O qué te dice la gente Que va Es una fiesta Chicos A ver Yo estoy Me pasó en el ensayo Y me pasa En escena Están diciendo Los textos Mis compañeros Yo en escena De esperando Mamá Dice que nos hallamos Todos Estos textos Que me emocionan Y me tengo que sacar Las lágrimas En vivo Te juro por Dios Qué bueno Qué bueno Es más que soy carrocero Pero no sé Qué es lo que me pasa Un chico a la salida Me dice Seba Me encantó la obra Yo esta película La día con mi mamá Que hoy ya no está Entonces se arma una fiesta Que la gente Sabe los textos Y Paola Barrientos Muy astutamente Se los hace decir A la gente Y la gente le responde Es un rezo laico Es un evento Más allá de una obra De teatro Impresionante La verdad nos alegra Mucho Seba Que estés viviendo Este momento Porque nos haces vivir Junto con tus compañeros Buenos momentos También a nosotros Volví a escribirnos En la pizarra mental ¿Cuándo y dónde Te podemos ver Cada vez? Estoy Los martes Con mi madre Mi novia y yo En el paseo de la plaza A las 20 horas Y de jueves A domingos Con Esperando La carroza Que quedó Preciosa Bueno las dos obras Me gustan Muchísimo Impresionante Pasando un muy lindo Momento laboral Por suerte Te mandamos un abrazo Gigante Sabes que valoramos Mucho cada una De estas cosas Que haces Y las que hiciste Que están muy bien Viste porque es así Porque se siguen Siguen rodando Aquellos videos Y también está que Videos de 2014 La gente se los sigue Impresionante Y hay videos muy divertidos Bueno chicos Los espero en el teatro Vénganse cuando quieran Están súper invitados Muchísimas gracias Abrazo gigante Abrazo a ustedes Y a todos los que nos escuchan Saludos Gracias Sebastián Presta Pasó por Siguiendo la Luna Claro que sí Dale el aplauso ¡Suscríbete al canal! 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 nada más. Lo que no es trampa es vivir hasta los 110 años y más, porque de eso se trata esta noticia que me trajo Walterio Aide, Aide Frignani, a nuestra mesa de trabajo. Esta noticia que tiene que ver con un hombre, un joven de 110 años, que vive solo, que sigue conduciendo y que ofrece consejos sobre longevidad. Se trata de un señor que se llama Vincent, que en su juventud fue bombero voluntario en Estados Unidos y da diferentes técnicas para poder llegar a viejo y más. Debe ser imposible, igual, aunque uno siga esas recetas, algo que tiene que ver con la genética y el destino, muy mancomunada. Más que nada es la genética. Vos podés ponerle toda la onda del mundo, no sé, ejercicio, comer bien, papá, pero si la genética no te acompaña, ¿qué hagaste? No sé, este hombre dice que ayuda mucho la alimentación y también caminar, dice que camina de un lado a otro, no sé, que su casa es de tres pisos, que eso lo ayuda un montonazo. Claro, claro, sube escalera y baja. 110 años y baja y sube escalera. Y me da página a la esquina. No, no se puede creer. Y se convirtió, teniendo 110 años, en el octavo hombre vivo de mayor edad. Sí, Guati se hace cruce, se agarra la cabeza en este momento, porque, no sé, viene con una papeleta, como blandiendo una papeleta y como con cara de truco esa merda. Pero sí, claro, 110 años me dijiste. Sí, bien llevado, bien conservado, sube y baja escaleras. Está enganchado una persona que este fin de semana cumplió 125 años. Es argentino, lo pueden saludar, se llama Aurilio O'Morgan, Aurilio O'Morgan, Dio de la Sala, Edi Babenco, no el padrón. Sí, Aurilio, Aurilio O'Morgan, bueno, ya es un, bueno, es tremendo lo positivo, lo que estamos escuchando, pero entiendo que que nos oiga ya nos termina de ofender, porque Aurilio, ¿cómo le va? Hola, vieja, ¿cómo se va, querido? No, 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 no es tremendo, yo lo sabía, Aurilio. No puede ser esto cierto, no puede ser esto cierto, Guati. Sí. Hola, Aurilio, Aurilio, ¿podés checar la información que nos dio Guati? Vos tenés, o usted tiene, 125 años. Así es, recién cumpliditos, mis primeros 125. Mirá el lugar que tiene, se lo escucha. Me río porque me da mucha gracia mi edad y realmente estoy muy feliz acá, lo festejé en una discoteca. No. Este sábado, sí, la previa hice, la matiné. Sí. Te cuento que yo soy el primo hermano de Pacho Donnel, ¿no? Ah, claro, claro. Ahora él cantaba a Garay, ¿no? Qué gracia que lo conocía a Garay. Claro, las cosas que habrá visto. Primo hermano de Pacho. ¿Qué no te haces una cuenta, pará, 1899? Uf. Exacto, 1899. Mirá, vos fijate que yo fui el plomo de Gardel, de Carlitos Gardel. Uf. Yo le llevaba la guitarra, yo fui compañero de banco de Juan Domingo Perón, así que no te la vas a creer. No, no puedo creer cómo habla. Tiene mucha energía, mucha visibilidad. ¿En qué parte de Argentina naciste, Aurilio? Mirá, en Coronel Suárez. Yo conocía al Coronel Suárez. Ah, claro. ¿Cómo se llamaba antes el pueblo? Bueno, siempre fue Coronel Suárez porque eran muchos Coronel y Suárez, ¿no? Claro. Pero yo fui amigo del Coronelito Suárez, bueno. Sí. Que era un portento. Yo fui el primer novio de Tita Merello, por ejemplo. ¡No! ¿Y qué se decía de ella? Ay, la brava, Tita. Ay, claro, claro. Aurilio, ya nos vas a contar más, pero quiero hacerte la pregunta de qué se siente cuando en casi todos los refranes, justamente, hay cosas o gente que vos conociste, como que no hay nada que se pueda decir y que vos no hayas estado, por ejemplo, el año del Ñaupa. ¿Qué vos podés decir de Ñaupa? Bueno, Ñaupa era un tipazo. Mirá vos. Juan Carlos Ñaupa era un tipazo. Ñaupa era realmente... Era un estafador. Ah, mirá. Sí, era un estafador. Yo por eso, y él me enseñó todo. Ñaupa me enseñó todo lo que soy, me lo enseñó, porque yo quería decir, aprovechar, disculpame, Diego, a tu momento, los consejos, porque se habla de la nueva vejez, ¿no? Sí. Podemos llegar bien, podemos ser creativos, dinámicos, eróticos, disfrutar, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba, Noe, yo no caminé, yo nunca caminé. ¿Nunca? ¿Alguna vez sí o nos querés contar un problema? Hasta los 30 años, pero después no caminé más. Y esto es bárbaro, esto es bárbaro. Estoy pensando que tampoco es que andaba en auto, porque en 1920, cuando vos tenías 30 años, recién se empezaban a inventar los forá, los fortés, ¿no? Claro, yo era un tuerca de la carreta, ¿no? Claro, ok. O sea, del carruaje, yo era un tuerca, me encantaba ir con la carreta a la costanilla. Vos escuchás los ejes de mi carreta de Don Atahualpa y te emocionás mucho, seguro, Aurilio. Exacto, exacto. Yo le pasé la letra a Atahualpa, ¿no? Ah. Porque ahí la carreta se me... Bueno, tuve que pedir una grúa, entonces ahí fue los ejes de mi carreta. Estamos hablando con Aurilio, me acabo de olvidar el APB, porque uno ya está envejeciendo, ¿no? O Morgan. Aurilio, o Morgan, sí. O Morgan, hago fierro, yo le fierro. Eso puede ser, 125 años, es increíble. Hace fierro, pero ¿vas al gym a hacer fierros o en tu casa? Claro, a fitness, hago fierros, salgo de fierro también. Ah, ok. Lo recomiendo mucho también, como grasas saturadas, todo lo que es saturada. Esto es mi consejo para llegar a los 125 años. Bien. Coman grasas a que saturo. O sea, pone la grasa. ¿Fumás? Fumo todo. Fumo 80.000 puchos. No se puede creer. Veo mucho a Johnny Viale, veo mucho a David. Ah, fumás un montón. Claro. Sí, consumo mucho Bave, consumo mucho Feynman, como mucho gofio vencido, mucha hamburguesa. La octava. Sos invencible. La octava, hamburguesa, todo lo que las venas se atore, eso sale como piña. Tengo pregunta agria, Aurilio. Ahora ya nos vas a decir como, vamos a necesitar como una especie de tips o de 4 o 5 cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos llegar, aunque sea, no sé, a la mitad de tu edad. Pero tengo pregunta agria. Entiendo que a los 125 años has sido casi como el boletero de la gente que se va a la segunda bandeja, ¿no? Como vos quedaste socio acá al lado del molinete, pero ya casi toda la gente que has conocido se fue a la segunda bandeja. ¿Cómo se sobrevive con eso? Bárbaro, bárbaro. Mirá, mirá. Me encanta. No, no, yo miro para adelante. Como dice Pacho, mi querido Pacho. El gurrumín, ¿no? De tu familia, el gurrumín. El gurrumín, yo lo conocí de chiquito. No hay que mirar ni para atrás ni para adelante, hay que quedarse ahí en el diome, ¿no? Entonces, no, no hay que nada, no hay que vivir la vida en el presente, hay que comer ravioles, chupar mucho, eso sí, fernet, con popper también. ¿Cómo te preparás el fernet, Aurilio? No, porque yo tengo entendido que en Italia, ¿no? Me han contado, aparte de mis ancestros, que el fernet en realidad no se bebía con bebida. De la sala, perdón, ¿eh? ¿Cómo? Me conocía a los de la sala. Bueno, yo no sé si quiero, entonces no sé si quiero que te explayes ahí. Entra ahí, no haces lo de Fantino que siempre decís. De la sala de Salerno. Claro, sí. Sí, ahí en el sur de Italia. Ah, o Morgan suena más como irlandés, ¿no? Claro. Yo venía medio de ahí. Y contame, porque por ahí, ¿qué habrás conocido? A tu tatara, 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 abuelo. Parece Víctor Hugo, relatando, ¿sí? Era el relator de Pelota Vasca. ¡Guau! En Italia, Pelota Vasca. Sí, sí, muy raro. Era un tipazo. Ah, un pingazo. Tatara, tatara, abuelo, era un tipazo. Qué lindo. ¿El nombre? Severino. Severino de la sala. Qué bárbaro. Estás conociendo tu propia historia. Voy a tratar, en mi árbol genealógico, impresionante. ¿Aurilio era? Sí. Aurilio. Aurilio, si tuvieras que... Te está escuchando muchos jóvenes, te están escuchando muchos no jóvenes, pero a los que doblas en edad. Si tuvieras que dar algunas claves de cómo llegar a los 125 años, como te estamos escuchando con mucha admiración, ¿qué dirías? Mira, vivan la vida, vivan la noche, mucha noche, mucha noche. Tienen que vivir de noche, tienen que... Mucho sexo, sexo a full. Yo tengo una novia de 60 años más chica que yo. ¡Eh! Una piba, ¿no? Una piba, y tenemos sexo a full, no consumen ningún tipo de viagra ni nada, solamente un poco de, bueno, hortaliza, ¿no? Todo lo que es este calabacín, mucho calabacín y albahaca y nada más. ¿Estás de acuerdo con el querido Ricardo Arjona, que nos enseña de una canción, que el mejor afrodisíaco es el amor? No son los mariscos. Sí, absolutamente. Confíen en el amor, vivan el amor. Yo, imagínate, estoy separado 80 veces, me separé. No, claro. 40, 40 veces deudo. Y acá estoy con Micaela, que está acá, que está al lado mío, Nica. Ah, vos sabés que se me acaba de... Esto voy a contarlo, porque yo cuento la parte positiva, ¿no? Ah, pero iba a haber algún lado, claro. Sí, yo te digo, vamos a decir las cosas, cómo son. Yo estoy, digamos, el brazo lo tengo pegado con una gotita, con la gotita, ¿no? Como tomándote la fiebre. O sea, estoy todo pegado, chicos. Lo fueron pegando. Digamos todo. No, no, está bien, no, no, pero no lo sabíamos, no nos culpes a nosotros de no estar diciendo todo. No, no, es que me cachó. Ah, me alcanzas el bracito, gracias. Ah, claro. Estoy haciendo la pierna también. Ah, se me está cayendo el ojo. Es como vas la idea en la dos, claro. Claro, soy el señor papa. El señor cara de papa, claro. Y a partir de qué edad se envejece para vos, Aurilio? Mira, a mí, a partir de los... Y ponele, en mi caso, 110, ahí empecé a sentir los primeros hachaques. Ya no sé, ahí empezaste, claro, claro. Fue como bisagra. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué planes tenés para el futuro, Aurilio? Mirá, voy a abrir un drag store. ¿Qué es ese negocio? Sí, 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 un holding, estoy... Bueno, hay que innovar, chicos, hay que invertir, nada, voy a ser un unicornio, en fin, estoy hablando con la gente de Mercado en Libertad, en fin, trabajando... Mercado en Libertad, muy bien, claro. Para no dar marcas, para no dar marcas. Me estaba acordando de Max Berliner, que vivió hasta los 99, creo, por ahí. Se trepaba, el parque se trepaba a los juegos, en la publicidad. De chico, de chico, de niño, Max. ¿Y qué opinás de él? ¿Era buen tipo? ¿Lo conociste? Era divino, era divino, lo que pasa que para mí era, era un chico, imagínate. Era un niño, o sea, yo fui, no sé, yo fui amigo, yo fui el padrino de Hitchcock, que hoy se cumple un aniversario de la muerte de Hitchcock. ¿En serio? Sí, fui el padrino, fui el tutor de Humberto Illa, de Arturo Illa. ¿A Mirta qué relación con Mirta? De Mirta fui amigo, obvio. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Aurilio, para concluir, te quiero hacer una pregunta profunda, si querés me la contestás, si querés no, pero lo habrás pensado muchas veces en estos 125 años, dentro de muchos años, muchos años, cuando la finitud toque tu puerta, ¿cómo querés que te encuentre la muerte? ¿La muerte ideal para Aurilio? Qué buena pregunta. Jugando a la Playstation. Que me agarres jugando a la Playstation y con una triple de mozzarella, con achoa y palmito también. ¿Y palmito? Claro, esa es la idea. Ese va a ser el día. El día del palmito. Impresionante. Impresionante. Aurilio, la verdad nos regalaste un tiempo muy, pero muy valioso. Te queremos agradecer. ¿Y cuándo cumplís los 126? Los cumplí el sábado. Ah, yo los cumplí una semana antes. Ah, tenés 125, claro, o 126. Y los 126, sí, los cumplo ahora en diciembre. Ahora en diciembre. Ahora en diciembre. Para él todo queda cerca. No me imaginate, son muchos años. Aurilio, te agradecemos muchísimo. ¿Una última frase para la gente? Bueno, como dice Pacho, la vida no es una sola, son ocho. Disfrútenla. Fuerte. Quino chica, ahí se mermó la clavícula. Mermó la clavícula. No, 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 tranquilo, Aurilio, por favor. Sí, abrazo grande, eh. Qué bárbaro. Ya me, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me están llevando. Sí, gracias, Aurilio, impresionante. Chau, chico, chau. Chau, chau, chau. Muy jovial. El caño que tiene 100. Muy lazado. Aurilio. ¿Estabas jugando a la Play? Se cayó el viejo. Me parece que, anda a ver si estabas jugando a la Play. Un regreso a casa bien iluminado. Estás siguiendo la luna. Hasta las 21. Diego de la Sala. Está en 101.5. La POP. Para vos que lo estabas esperando, el 11 de agosto. Qué locura, vuelve al Movistar Arena. Vivió la noche a puro cuarteto. Tickets a la venta en movistararena.com.ar Produce Fénix Entertainment. En disco, todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes, 25% de descuento pagando a través de modo con tarjetas Visa de Banco Ciudad. Todos los martes, 10% de descuento pagando a través de modo con tarjetas de crédito de BBVA. Y 30% de descuento para clientes Plan Sueldo. Todos los jueves, 25% de descuento pagando a través de modo con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia. Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresé a disco.com.ar. Promoción válida por todo abril del 2024 para todas las sucursales discos del país. Hola amigos, hoy es un gran día. Soy Serafo Dengra y metal de con todo. Deporte, vida sana, musculen. Y después recomiendo ver una buena peli. Cines Multiplex, los mejores cines. Vamos con todo. En Cines Multiplex te esperamos todos los días. Con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a ver tus películas preferidas. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gap.ar barra vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos parte de tu vida. Y vos sos parte de la nuestra. La Negra Pop. ¿Qué pasa? No, te digo la verdad. Pensé que tu entonación iba a continuar el mensaje. Lo que pasa es que la verdad es que la gente puntúa cada vez peor. ¿Cómo te parece? De lunes a viernes a las nueve. Elizabeth Bernasi. Te calienta el dial. En 101.5. La Pop. Cuando viajo con mis hijos pongo toda la energía. En casa la cuido. Si salís de tu casa ahorra gas apagando el piloto de todos los artefactos. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural. En Pilar contamos con Mimuni. Nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos MUNI. De lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando al estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿De quién es esa boquita? Tullita, tuyita. ¿Qué quiere esa boquita? Cintitas, cintitas. Cintitas Tostex. ¡Ay, qué rico! Quiero a cintita. ¡Mmm, qué ricas y sabrosas Tostex! Ahora nuestras marcas propias te convienen más. En Jumbo Disco Ibea bajamos los precios a un 15% y los mantenemos por 60 días. Durazno Cuisinan Co por 450 gramos a 1.850 pesos. Papel higiénico Family Care Hoja Simple por 4 unidades a 1.700 pesos. Comprar en Jumbo Disco Ibea te conviene más que nunca. Promoción válida en todos los locales y tiendas online de Jumbo Disco Ibea de Argentina del 5 de abril al 5 de junio de 2024. No participan productos del listado de precios convenientes, carnes, quesos y fiambres ni productos de la versión propia. Solo válido para consumo familiar, no acumulable con otras promociones y descuentos. Puede ser un viaje de ida. O uno de vuelta. Pero es Siguiendo la Luna. Diego de la Sala, en las Tardes de la Pop. Servir carne y productos lácteos en un evento para convertir el cambio climático es como vender pistolas en un mitin de control de armas. Morrissey. El диáxán. No circulation. No circulation. ¡Gracias por ver! 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 Sumo un dato más ¿Cómo le cambió la voz a Daniel Herrero? Es uno de los tipitos, ¿no? Y eso también marca un poco el sonido de la canción, mirá Eso es el bien de los dos En el principio del fin Puse el final al dolor Y ahora que vine hasta aquí Dejo que cante la voz No busques allá afuera la verdad El viaje ya ha empezado en tu interior Y todo lo que queda es nada más Que la belleza pura de la flor Yo te di Un lugar Bueno, Maxi Pacheco, si les gusta lo pueden buscar Ahí está ya subido a sus redes Vamos con otro artista que en este caso viene de Córdoba Algunos la conocieron cuando arrancó con su proyecto Salva Pantallas En dúo con Santicelli Hoy trabaja sola, se llama Soy Gotuso Escuchamos algunas cosas de ellas en este último tiempo Viene haciendo bastantes versiones en sus últimas apariciones Tiene algo que ver seguramente con el disco que está armando Escuchen este y dígame a ver cuál es Me hace sentir así Te suena la melodía Solo tú Sí, lo que pasa es que yo Claro, como que Que algunos dicen más lento que Solo tú Nadie más Cinco años El día de Chaca Más lento que un lío Más lento que un lío Más lento que patada de astronauta Te doy mi amor Es tuyo Corazón Bueno, una versión curiosa Una relectura curiosa Solo tú Ya suena Sí Viste de esos temas que decís Uy, ya se me pegó Se la apropió muy bien, me parece Originalmente esta canción Creo que incluso tiene grabaciones anteriores No me acuerdo Pero es muy conocida por la versión de Medios del Acá del 50 De Los Plateros, ¿no? Y a partir de ahí Bueno, una canción que atravesó el siglo XIX y el siglo XX Mucha novedad Canción Canción Mucha canción Contante y sonante Dejamos afuera un poquito de lo de De lo de Dillon Que tiene su nuevo disco por Cesárea Muy bueno, muy interesante Porque también Noel lo estuvo contando hoy más temprano en Retarde Pero es un disco que también pueden ir a buscar Está muy bueno Dillon Dillon es fuerte Dillon es fuerte Está Andrés Calamar en una de las canciones Sí, sí, muy interesante Está Lali también Está Lali en un tema también compartiendo con él Muy bueno lo de Dillon Realmente muy bueno Lo pueden buscar también Bueno, y entre todos estos artistas de la nueva generación Otra que apareció esta semana También Noel lo mencionó un poquito en la semana Es el nuevo tema de Nicki Nicole Con la polémica que lleva en su interior No es polémica El hecho de que Guiño guiño, no es polémica Exactamente Un guiño guiño a un tema original de Los Encargados Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Este es un hit instantáneo Te arrepentí Si te morí por verme Pero baby No me duele más Se marchitaron Las rosas ¿Qué dirá la familia de Balá, no? ¿Qué dirá? Ahí está, ahí ya Es otra cosa Claro Pero antes No, claramente Está jugando Con algo de la melodía Algo de la letra Un guiño, ¿no? Le trata mucho de mente El día del guiño es todos los días Bueno, esto es un buen paso En agosto es el día del guiño No dudo en decir ya Hoy en abril Que esta es una de las canciones del año Van a sonar, va a sonar, va a explotar Y se lo merece de Nicki Nicole Que es una artista extraordinaria ¿Nos vamos al plano internacional? Palabras mayores ¿Sabés quién sacó un disco nuevo? ¿Bob Dylan? No Pero también le podría decir el viejo Digamos en esos términos Claro Porque ya tiene muchos años de carrera Cariñosamente Aunque una magia en los dedos Insuperable Esto que estamos escuchando Se llama The Piper's Call El llamado del flautista Sería una cosa así Y el que canta y toca la guitarra Es David Gilmour Al que algunos conocerán Por su etapa en Pink Floyd Claro Algunos de sus éxitos Muy tranquilo Muy reposado Esto nuevo Bueno Un poquito nada más De lo que va a ser su próximo disco Se llama Luck and Strange Que llega Seguramente En algunos meses ¿Sí? Va a haber que esperar Un poquitito más Pero en septiembre Vamos a tener disco nuevo De Gilmour De quienes Si tenemos disco nuevo Es de los Pet Shop Boys No te la puedo creer Que estuvieron acá hace poco tiempo No me subían el volumen El año pasado Me mortificaron tanto Known The Less Y es su nuevo disco Este es nuestro disco gay Y los han tenido No Le tienen todo Disco I remember wondering Así es Reposado No te puedo creer Viejo Muy linda esta canción Se llama New London Boy Es más tranqui ¿No? Sí Este tema El disco tiene Tiene de todo Tiene de todo Pero si quieren bailar Y para bailar Y yo creo que claramente Herederos de algo Que construyeron Entre otros Los Pet Shop Boys También tenemos el regreso De una banda Que sonó mucho Y muy fuerte Que se llama Justice Y esto ya tiene que ver Con el boliche Y la discoteca Vamos a escuchar Una de las canciones De este nuevo disco Que viene muy bien Muy bien Esta se llama One Night All Night Una noche Toda la noche No te puedo creer Lentamente va a ir subiendo Hay una cosa interesante En la combinación De lo que Justice Venía haciendo Que es muy electrónico Con la incorporación De un elemento Muy psicodélico Que viene de la mano Del trabajo Que están haciendo Con Kevin Parker Que es el Bueno La marca El hombre detrás De la banda Taming Pala Una banda australiana Muy interesante El principado El principado de Babenco Así termina la película El himno Se va con el caballo El corcel Hay para todos los gustos Hay un montón Jorge corcel Y bueno Esto es una especie De pequeña guía Para ir surfeando Las plataformas de música Para aquellos que andan Medio perdidos Y se aburren un poco Porque ya están Escuchando el mismo disco Diecisiete veces Que pasa mucho también Porque no dieciocho Bueno muy bien Ahí estamos entonces El repaso de la semana Acá en Siguiendo la Luna Estás siguiendo la Luna Diego de la Sala Vuelve a casa con vos En ciento uno cinco La pop Del viernes al martes En Jumbo Hasta veinticinco por ciento De descuento Y seis cuotas Sin interés En seleccionados De heladeras Frisas a las barropas Cocinas Hornos termotanques Y acondicionadores de aire Y seis cuotas Sin interés En calefacción Además Hasta treinta y cinco por ciento De descuento Y tres cuotas Sin interés En seleccionados De pequeños electrodomésticos Encontra estas Y otras ofertas También en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a Jumbo.com.ar Promoción válida Del veintiséis Al treinta de abril de dos mil veinticuatro En sucursales Jumbo y web Consulte planes de financiación En tiendas y Jumbo.com.ar Placer es muy liviana Dale placer a tu vida Placer Es rica y refrescante Sentite bien placer Otro producto de Manaos Vení a tener una semana Impresionante Vení a ver Y ahorra 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 Papel higiénico y genol Treinta metros Por cuatro unidades Mil seiscientos cincuenta pesos Además Pañales Huggies Protect Plus Trece mil doscientos pesos Impresionante Le dimos un nocavo a los precios Ofertas validas de veintiuno de marzo Desde abril de dos mil veinticuatro Para la sucursal vega del país Definime Retarde Retarde En pocas palabras Hoy es el día del ADN Que en realidad se dice Ácido desoxirribonucleico Bien Ácido desoxirribonucleico Muy bien Muy bien Hacido desoxirribonucleico Turena Turena De lunes a viernes A las dieciséis José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En ciento uno cinco En la provincia de Buenos Aires Comenzó la campaña de vacunación Antigripal dos mil veinticuatro Es gratuita Y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio Más cercano En gba.gap.ar Barra vacunación Gobierno de la provincia De Buenos Aires En Blysten Disfruta de los mejores productos Al mejor precio Por eso Hasta el treinta de abril Encontraste a cuarenta por ciento En baños y cocinas Hasta veinticinco en cerámicos Y porcelanatos Y además Hasta veinti en termotanques En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Hacelo posible Hacelo Blysten Ofertas válidas Del veintiuno al veinte De abril de dos mil veinticuatro No acumulables Con otras promociones O descuentos De Arco Club Te espera Con beneficios En lo que vos quieras Con muchos más descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios De Arco Club Somos socios Un regreso a casa Bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las veintiuna Diego de la sala Está en ciento uno cinco La Voz Cuando te conocí Ya no salías Con el primero Que te había abandonado No vale la pena Hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí Ya no salías Con aquel chico casado Que te prometía Que la dejaría Y todavía no se había divorciado Cuando te conocí Salías con un amigo De los pocos que tenía Eras lo mejor de su vida Pero fuiste lo mejor de la mía Cuando te conocí Miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después Ya tomabas todas las decisiones Cuando te conocí Te reconocí por tus botas Y mientras tomabas tequila Dejamos atrás dos almas rotas Cuando te conocí Cuando te conocí Me dijiste que por mí No ibas a cambiar Ibas a seguir siendo igual Ibas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero Cuando te conocí Me dijiste que por mí No ibas a cambiar Y ibas a seguir siendo igual Ibas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero En el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? Andrés Calamaro aquí en Pop Radio De corazón como de sombrero De corazón como de sombrero De camisar ¿Sí? El Calamaro Tolengo Sin perder la sonrisa Medio Bobby también ¿Por qué? Coco Taylor Si lo vas a hacer Siento que te estoy transfundiendo Sangre de mi sangre A ver cómo es Perdón Sí, ya estoy Es como Bobby Womack Coco Taylor sonando aquí en Pop Radio 101.5 Tenemos que ir a las noticias Claro que sí Sí, una hermosura Se debate la nueva ley Ómnibus en Diputados Día lunes Tras el paso en falso De la primera versión en febrero El nuevo megaproyecto Con el que insiste el gobierno Regresa este lunes al recinto Estamos en esa En esa pomada, ¿no? Perfecto AstraZeneca admitió Que su vacuna contra el COVID-19 Puede generar efectos colaterales extraños El gigante farmacéutico Reveló esta información En el marco de una demanda colectiva Que asegura que la vacuna Desarrollada con la Universidad de Oxford Habría ocasionado muerte Y lesiones graves En algunos pacientes Un equipo argentino Va a la carga por Sebastián Villa Trascendió que Independiente de Mendoza Consultó por la situación judicial Del futbolista colombiano Que actualmente juega en Bulgaria Mirá que hay futbolistas Hay futbolistas veloces Hay futbolistas más o menos técnicos Hay futbolistas con más o menos carácter Pero bueno Se quieren dar un gusto en vida Por lo que veo La gente Independiente de Mendoza Vamos a una tanda Y ya volvemos Tenemos un montón más Esto recién empieza Decía el que fue y vino Y se volvió a ir Víctor Sueiro Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En la voz En disco Todos los días Un descuento para vos Todos los lunes 25% de descuento Pagando a través de modo Con tarjetas Visa de Banco Ciudad Todos los martes 10% de descuento Pagando a través de modo Con tarjetas de crédito de BBVA Y 30% de descuento Para clientes Plan Sueldo Todos los jueves 25% de descuento Pagando a través de modo Con tarjeta de crédito Y débito Visa del Banco Galicia Y 30% de descuento Para clientes Galicia Eminent Y muchos descuentos más Para más información Ingresé a disco.com.ar Promoción válida Por todo abril del 2024 Para todas las sucursales Disco del país En la cabrera Vas a vivir una experiencia única Disfrutando el sabor inigualable De las mejores carnes Vení a redescubrir La verdadera parrilla argentina Te esperamos en Cabrera Esquina Tames Palermo La cabrera casa de carnes By Gastón Rivera Escuchanos Compartí Miranos Escuchanos Compartí Miranos Viralizá Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 101.5 Ahora nuestras marcas propias Te convienen más En Jumbo Disco y Vea Bajamos los precios Un 15% Y los mantenemos Por 60 días Choclo Amarillo Cuisinanco Por 170 gramos A 850 pesos Puro de tomate Cuisinanco Por 520 gramos A 600 pesos Comprar en Jumbo Disco y Vea Te conviene más que nunca Promoción válida En todos los locales Y tiendas online De Jumbo Disco y Vea De Argentina Del 5 de abril Al 5 de junio de 2024 No participan productos Del listado de precios Convenientes Carnes, quesos y fiambres Ni productos de la versión propia Solo válido para consumo familiar No acumuleable con otras promociones Y o descuentos Agua saborizada brío Hecha por Villa del Sur Ahora también en sabor multifruta ¿Qué esperas para probarla? Vení a tener una semana impresionante Vení a Vea Y ahorra Papel higiénico y genol Treinta metros por cuatro unidades Mil seiscientos cincuenta pesos Además pañales Huggies Protect Plus Trece mil doscientos pesos Impresionante Le dimos un nocavo a los precios Ofertas valias del veintiuno de mazo Desde abril de dos mil veinticuatro Para la sucursal vega del país Puede ser un viaje de ida O uno de vuelta Pero es siguiendo la luna Diego de la Sala En las tardes de la pop Aquí estamos ya prácticamente Para despedirnos Un lunes comienzo de semana laboral Que finalmente estuvo muy bien La pasamos de re chupetín Como tiró magia a Wati Nah, tremendo Y le queremos preguntar a Wati Además de agradecerle su magia habitual Wati ¿Estás orgulloso de nosotros hoy? Te lo vamos a preguntar mañana Y todos los días Porque para nosotros Sos como el líder espiritual Sos una especie de la voz de gran hermano Siempre estoy orgulloso Qué lindo, qué lindo lo que dijo Machu Impresionante Qué lindo Sí, claro que sí Esto se corta Y lo guardamos cada uno En nuestro corazón Sí Mauro Campagnolo La operación técnica Y también mucha magia La queridísima Caro Henderson Así como Lothar Mataus Delíbero Mandando en todo Así como Tic, tic Desde atrás Impresionante Cómo ve Cómo ve el equipo De último Entonces Va perfecto Es el momento De decir Noe Gracias por ser como sos Gracias por todo esto Que nos ofrecés cada vez Estás despedida Ah, no No, no Pero por favor Ay, boludo, qué susto No, no, no Es un gracias Y es un hasta luego Un hasta luego Porque mañana nos volvemos a encontrar Ah, qué suerte Eddie Te escuchaba chiquita Me quedo con tus últimas palabras Diego Mañana nos volvemos a encontrar Ah, no Pensé que no Pensé que sabías algo Que yo no No, no, no Hoy nos ganamos para susto Las últimas de hoy Mañana serán nuevas Te está esperando Jorjito Tu caballo Jorge Corcel Ahí está Y su poni Le puso Jorge Sí, su poni que le va a ir bien Y su poni bien Suponi bien Suponi era Corcelito Ah, ok Corcelito Junior Nos tenemos que despedir Para dejar de hablar pavadas Básicamente Sí Pero siempre sabiendo Eso no se mancha Qué cosa Nosotros nos equivocamos y pagamos Pero eso no se mancha Qué cosa Que ya sabemos que No existe nada mejor que la radio Música Música